Yo no tengo cabello, pero sí, el caso mío es por la edad, de ahí me llega el pelo. Saludo para mis queridos hijos, Yomar Alejandro Vargas Muñoz y Yomar. ...que no está, Jonathan, porque no pudo venir de Estados Unidos donde vive, pero quiero externarles públicamente la felicidad y el orgullo que siento de la respuesta conductual y profesional que me han dado en esta experiencia de vida. ...alcancé a ver al magistrado Rafael Ciprián Lora, a quien saludo. El magistrado Rafael Ciprián Lora fue mi profesor de Derecho Civil. En una ocasión el magistrado escribió una obra que quizá él ni la recuerde, pero yo la tengo guardada en la casa. Se llama El Derecho, un instrumento político. ...del poder político. Me quedé esperando la segunda parte y se la voy a sugerir ahora. El poder político, un instrumento del poder económico. Que usted no la completó. Y ojalá ahora que se la esté recordando, escriba la segunda parte. Hace tres años yo llegué al Tribunal Constitucional y no fue fruto de una voluntad determinada, sino de una circunstancia política vivida. ...hasta el extremo de que quienes votaron por mí fueron los tres partidos políticos. El PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD. Por mí ni votó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ni votó la magistrada procuradora general de la República, doña Miriam, ni la secretaria del Tribunal Constitucional, la magistrada Nancy Salcedo. Pero claro, ese es su trabajo. Posiblemente si yo hubiera sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, hubiera votado por la muchacha que trabaja en mi casa, porque yo quería que ella progresara. Así que por eso eso es legítimo. Es legítimo lo que no es legítimo. Lo que no es legítimo es la presión económica que se formula en contra del Consejo de la Magistratura para escoger a su miembro. Como tampoco es legítimo que la población no entienda cuáles son las presiones que los jueces ordinarios reciben cotidianamente al tomar una decisión. Cuando no lo castiga la sociedad, entonces el poder extranjero le quita la visa. Y yo me pregunto, ¿cuál es la moral? ¿Cuál es la moral? ¿A quién le conviene más la estabilidad institucional democrática de la nación? ¿A los pobres o a los que más tienen? Cuando se arma una guerra entre los pobres, se tiran piedra. Los poderosos económicamente se tiran misiles. Entonces, aquí lo que importa es que haya un Estado de derecho, un Estado de derecho que quienes más tienen que garantizarlo son aquellos que tienen más que perder. Esos son los que tienen que garantizar este Estado de derecho. Y lo digo con toda responsabilidad, porque de toda forma, magistrado Ciprián Lora, yo llegué al Tribunal Constitucional en esas circunstancias. No crea que jamás en la vida fuera de ahí yo podía llegar al Tribunal Constitucional. Yo sé, no quise ni escribir esto que voy a decir, porque la esposa mía se pone nerviosa. Tan nerviosa, tan nerviosa como se puso cuando a mí me tocó dar la decisión de Odebrecht. Que tuve que durar hasta las 4 de la mañana para que ella no supiera que yo iba a decidir por el espíritu conservador que tiene ella como mujer. Y eso es entendible. Eso es entendible. Y yo no puedo dejar, yo no puedo dejar pasar esta circunstancia para hacerle un... a los que más tienen para que defiendan la democracia. Que no traten de imponer criterios, que no traten de imponer lo constitucional. Algunos colegas que se van, lo que yo he compartido, me han externado su preocupación de que el Tribunal pudiera ser afectado por intereses particulares. Y todo el mundo sabe que eso es posible. Caso mío, yo puedo asegurarle a ustedes que yo no me prestaré nunca, nunca apoyar ningún interés partidario. Y ese legado, ese legado que el propio presidente del Tribunal Constitucional de la República ha dicho que nos dejaron Duarte Sánchez y Mella. Mi labor en el Tribunal en todos estos años, en estos tres años, ha sido una labor pacífica. ¿Por qué? Porque hasta ahora no he visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones del Tribunal Constitucional. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero si eso pasara, señores, mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio. Yo no voy a guardar silencio porque este país no van a hipotecarlo. Y si los americanos quieren que me quiten la visa como se la han quitado a otros, que me la quiten como les han quitado a otros para que lo sepan. Este libro que estoy poniendo hoy en circulación y que de cedir los derechos al Tribunal Constitucional es un libro de contenido didáctico. La intención mía es que el ciudadano conozca sus derechos porque en la medida que el ciudadano conoce sus derechos, en esa medida tendremos la fortaleza necesaria para defender la soberanía de este país. Siempre he apoyado al Presidente del Tribunal Constitucional en ese interés incondicional de que la Constitución se enseñe en la escuela pública, de que la Constitución se enseñe en las esquinas de la Constitución, que todo ciudadano sepa sus derechos y cuáles son sus deberes, porque de esa forma nosotros podemos defendernos. No tengo por qué hablarles de la obra porque ustedes la tendrán. Semanalmente yo escribo un artículo en un periódico digital y otro de circulación nacional y ahí trato de externar mis propios criterios con relación a lo que entiendo que son los derechos fundamentales y las funciones del Tribunal Constitucional. Este tribunal, señores, este tribunal nunca se había visto tan en peligro como hoy. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando el Tribunal Constitucional comenzó, cuando el Tribunal Constitucional comenzó, aquí los poderes verdadera función es que el Tribunal de esos precedentes para lo que sirve señor peligro es que prometo a ustedes a este país. Gracias. 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 Honorable magistrado